Hola Peña, bienvenidos a este nuevo vídeo, este vídeo que va a ser más serio y os voy a explicar que me ha pasado durante estas dos semanas Lo primero quiero decir, feliz navidad a todos, que os regalen muchas cosas, papá Nelly y los reyes Y bueno, pues quería hablaros de mi falta de asistencia esta semana, ¿no? He estado, primero, se me jodió el router, segundo, es que los vídeos que hago ya no me gustan Este vídeo va a ser sin editar, pero he mejorado la cabeza de mi canal, como habréis visto, la foto de perfil la he cambiado Bueno, estoy intentando mejorar cosas porque a mí me gustan los vídeos que hago, pero si a vosotros no os gusta, a mí no me gustan Si me entendéis, a mí me gusta que a vosotros no os gusten, es un poco otra valencia, pero bueno Estoy intentando mejorar, me intentaré comprar una vídeo cámara porque es una mierda Intentar hacer buenos gameplays, buenos directos, tengo muchos especiales de navidad, tengo de todo preparado para vosotros Y bueno, este es hoy un vídeo de información, feliz navidad a todos y esperar que dentro nada va a caer Ya veréis, los especiales de navidad los tengo bien preparados, los voy a editar bien y espero que os guste Venga, pues un beso, eh, hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!